En el capítulo anterior El plan es viajar 20 días Encontrar de todo Cervezas, recuerditos, música, mariachi Moverse en la Ciudad de México Es muy económico Pero si eres provinciano como yo Hay ciertas normas Que debes saber El costo del metro actualmente es de 5 pesitos Y mientras no te salgas de las líneas Puedes viajar con un solo boletito Lo que tienes que hacer es Depositar tu boletito en la maquinita Y ella sola lo jala Y ya, puedes pasar Amigos, amigos, estamos aquí en el metro Porque ya nos vamos al museo Vamos a ver qué onda Señores y señores Llegamos justo a el Museo Internacional De Antropología Amigos míos, está aquí a mis espaldas Te los voy a enseñar Aquí Y pues vamos a ver Es uno de los más importantes Promete mucho Esperemos que sí A mí me encantan los museos Así que pues nos vamos a pasar un buen rato por ahí El Museo Nacional de Antropología Es uno de los espacios más importantes de México Y de América La colección de este museo Está conformada por numerosas piezas Arqueológicas y etnográficas Provenientes de todo México Y es el más grande del continente El día 2 decidimos ir al Museo de Antropología Porque como ustedes saben Yo soy un amante del museo Y pues como este queda exactamente Al lado del castillo de Chapultepec Del parque de Chapultepec Pues igual nos dimos la vuelta Amigos míos, en este momento Estamos en el lago de Chapultepec Que no es por nada Pero tiene una vista Súper, súper padrísima Quiero mostrarles El... Y además no sé si logran ver Los edificios que están por aquí Pues no sé Todo lo diferente ¿No? Y pues nada amigos Vamos a seguir dando la vuelta Y vamos a ver Qué tanto nos vamos a encontrar El bosque de Chapultepec Popularmente conocido como Chapultepec Es un parque urbano Localizado en la delegación Miguel Hidalgo En él encontrarás desde museos Y hasta un zoológico Amigos míos Estamos exactamente atrás De el altar a la patria Amigos míos Aquí están los restos De los niños héroes Amigos míos Por eso es una de las partes Que más se visitan Aquí en la ciudad de México Y quiero decirles Que fue construida en 1952 Y que la neta La neta Está padrísimo En la ciudad de México Hay mucho que probar Pero sin duda alguna Lo que tienes que probar Son los deliciosos Taquitos de suadero Taquitos de suadero Los famosos taquitos de suadero Los encuentras en cada esquina Los taqueros se los sirven Con cebolla y cilantro Pero para que amarre bien Le exprimes un libocito Y venga Pa' dentro El suadero es la carne de res Que se encuentra entre las costillas Y la piel de la vaca Así como la carne del pecho La carne entre los muslos Y la piel Su sabor es super Mega Delicioso Barriga llena Corazón contento Y ahora si Seguimos con nuestro recorrido Directo Al ángel De la independencia El monumento A la independencia Conocido popularmente Como el ángel De la independencia Se encuentra en la glorieta Localizada entre el paseo De reforma Río Tiber Y Florencia Nos estamos yendo al hostal Y a mi amigo se le ocurre decir Que no pasaría nada Si nos subimos Al vagón Que dice Solo para mujeres Grave error Amigos míos Nosotros dijimos Provinciano seguro No pasa nada No hay por qué preocuparse Y tómalas Que en la siguiente estación Nos atracan Tres policías Y nos dicen Que no debimos de viajar Comenzaron a tirarnos Choro Que es una multa De mil ochocientos pesos Por persona Y aparte Teníamos que ir a la casa Por cuarenta y tantas horas O algo así Y también nos dijeron Que nos iban a llevar A la delegación de Guerrero Para los que no lo saben La delegación de Guerrero Es donde la gente Desaparece Mágicamente Y pues te imaginarás Que nos estábamos Cagando De miedo Por suerte No cargábamos suficiente dinero Como que salíamos Con lo que íbamos a gastar Así con lo mínimo Y el policía nos decía De que teníamos que darle el dinero Que esto Que lo otro Y ya llegó el líder Y nosotros le dijimos Pues que no tenemos dinero Nos pidieron la credencial Le dijimos No somos de aquí Somos de Mérida y Yucatán Es nuestro último día De hecho un amigo lo dijo Estaba platicando con él Que yo creo que era el líder De ellos tres Que era nuestro último día Que viajábamos en avión Y que no nos quedaba dinero Que no teníamos Para realmente No había ni siquiera Para darles Y yo creo que Como se dieron cuenta Que realmente No les íbamos a dar nada Nos dejaron Irnos La neta amigos vivos Yo me estaba cagando de miedo No sabía que iba a pasar Imagínate estar En un lugar donde no conoces a nadie Y no sabes que va a pasar Y no es por nada Pero la ciudad de México Está muy cabrona ¿Sabes lo que pasó todo esto? Olvidamos que era el día Del grito Amigos Amigos Y nos perdimos Todo el juego de luces Todo el grito Nada más pude grabar Esta parte En el próximo capítulo De esta aventura La semita poblana Es uno de los platillos Típicos de este Llegamos a Puebla Amigos míos ¡Suscríbete al canal!